Lloras y no sé por qué lloras, decías que eras me fingiendo, pero amor mal me has tratado Buscar en querer, que no me hagas, buscar en felicidad, buscar en querer, buscar en felicidad, buscar en felicidad Lloras y no sé por qué lloras, decías que eras me fingiendo, pero amor mal me has tratado Ruegas, y estás tú que me ruegas, para volver a mi lado, y olvidas que me has odiado Lloras, vuelvo a tu abandono, no me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado Lloras, vuelvo a tu abandono, no me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado Buscar en querer, que no me hagas, buscar en felicidad, y como tú querés Buscar en querer, que no me hagas, buscar en felicidad, y como tú querés Lloras, lloras y no sé por qué lloras, decías que eras me fingiendo, pero amor mal me has tratado Ruegas, y estás tú que me ruegas, para volver a mi lado, y olvidas que me has odiado Lloras, vuelvo a tu abandono, no me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado Lloras, vuelvo a tu abandono, no me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado Buscar en querer, que no me hagas, buscar en felicidad, y como tú querés DJ Cristian Oses